Bienvenido a Caliente Casino, hoy quiero presentarte un juego desarrollado por Konami con el que tendrás una experiencia emocionante y electrizante con una temática de joyas y riquezas. Tiene gráficos vibrantes y brillantes que te envolverán de inmediato. Se trata de Electrifying Riches, vamos a conocerlo. Electrifying Riches tiene 5 rodillos y 40 líneas de pago fijas. Esto significa que no podrás ajustar el número de líneas de pago durante el juego, pero todas estarán activas en cada tirada. Este fabuloso juego tiene la función Action Staker Symbols, que se activa al inicio de cada tirada y que permite que los símbolos se agrupen para aumentar las posibilidades de obtener combinaciones ganadoras. Los giros gratis se activan al obtener 3 o más símbolos de bonificación en cualquier posición de los rodillos. Durante esta función, los símbolos del comodín pueden aparecer en grupos apilados, así que aumentarán tus probabilidades de obtener premios. Sin duda, Electrifying Riches es un juego que no puedes dejar pasar en tu siguiente visita a Caliente Casino. Podrás obtener premios mientras disfrutas de un juego lleno de color y con mucha suerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para que puedas ver todos los juegos que Caliente Casino tiene para ti. Nos vemos en el próximo video.